hola bienvenidos a la tercera parte de este tutorial en el tutorial de hoy vamos a enfocarnos más en una serie de bueno en un desplegable y en la colocación de las fotos y decoración bueno lo primero que vamos a hacer es mirar en la última página yo quiero poner ya tengo aquí las fotos que las he ido colocando más o menos en las páginas que quiero que vayan las fotos y tal deciros que mis fotos ya sabéis que yo las imprimo con la canon selfie y las grandes están en tamaño 10 x 15 y las pequeñas son de en torno a 7 y medio por 10 puesto que yo lo que hago es meterlas dentro de un 10 x 15 vale lo divido al medio y meto las fotos generalmente suelo imprimirlas con un bordecito blanco la verdad es que me gusta que tengan un marquito alrededor y en algunas que no tienen marco lo que hago es ponerles cartulina blanca en otras en cambio si las imprimo ya con el marquito pues me evito tener que andar poniéndole la cartulina blanca y me es más me es más cómodo entonces lo que vamos a hacer es un desplegable para poner estas fotos en concreto esta es la última página del álbum y en esta página yo quería hacer un desplegable con las panorámicas pues de la ciudad tanto de noche como de día el desplegable consiste en cuatro pedacitos de 7 17 y medio por 10 centímetros vale mire 17 centímetros y medio por 10 centímetros de alto necesitaríamos cuatro pedazos de esta medida y vamos a marcarlo a un centímetro vale marcar ya sabéis que es doblar a un centímetro del borde veis así bueno una vez que tenemos los cuatro pedacitos que van a formar el desplegable vamos a coger un trocito más que tengamos de cartulina que nos va a servir nos va a servir como base para montar nuestro desplegable el único requisito que necesitamos de este trocito es que mida menos de 10 centímetros de ancho para que no se vea por arriba y por abajo y que el ancho no sea mayor que el que tenemos aquí vale que no sea no mida más de 17 y medio tened en cuenta que yo estos desplegables me los hago un poco en función a la medida de las fotos que tengo vale veis un trocito de cartulina sin más puesto que lo que voy a hacer con este trozo es hacerme la base para ir haciendo mi desplegable aquí si tengo sobre la base del álbum directamente corro el riesgo de que me quede oa un lado oa otro de esta manera lo monto el desplegable sobre esta base que no se va a ver y una vez que lo tenga montado ya lo paso al álbum entonces lo que vamos a hacer es darle cinta de doble cara de aquí nos va a sobrar nos va a sobrar bastante porque como mucho va a ocupar 4 centímetros porque las pestañas miden un centímetro cada una pero bueno siempre es mejor que sobre a que falte bueno ya veis lo que vamos a hacer es simplemente el primer trocito la primera pestaña la vamos a pegar aquí y ahora en la segunda pestañita ya me veis iría a continuación justo a continuación de donde hemos quedado la pestaña anterior tener cuidado no torceros porque bueno pues es fácil torcernos en este caso una vez que estamos aquí intentad que queden alineadas bien y pegamos y ya tendríamos la primera vamos a doblar bien veis lo que os decía que la parte de esta parte no se va a ver luego ya lo cortamos o incluso la podemos dejar ahí porque veréis que la última va a ir pegada al álbum y en este caso pues igual veis yo tengo aquí la pestañita la ponemos justo encima de la otra comprobamos que estén bien alineadas que lo que más se ve en este tipo de desplegables es el que no estén alineados entonces vosotros comprobar bien que os queda alineado y pegamos y ahora ya con la última veis todo este trozo sobraría pero no importa porque esto va a ir pegado o sea que no se va a ver simplemente nos va a ayudar ahora a la hora de ponerlo dentro del álbum y vamos a colocar bien bueno ya tendríamos el desplegable terminado entonces ahora ya es más sencillo con esto directamente venir aquí con la última página y pegarlo centrado de la otra manera bueno por ejemplo podemos querer lo que este quede aquí bueno pues ya lo tenemos de una manera más podemos trabajar con él más cómodo que si vamos pegando una a una nos equivocamos queremos levantar y podemos estropear la página entonces esto es una idea muy buena al trabajar con un trocito como este entonces lo que vamos a hacer ahora yo creo que lo voy a poner más hacia acá para que así se quede a esta parte del papel que a mí me gusta y aparte aquí tened en cuenta que van a encuadernación eso no olvidéis nunca así es que de todas formas estos desplegables no sé si alguna vez habéis hecho tienen un problema y es que cuando mueves la página se abre todo y a mí es algo que me da bastante rabia veis se cae del peso ahora todavía no tiene foto todavía no cae pero en cuanto le pongáis las fotos ya sabréis lo que os digo entonces lo que he pensado es hacerlo un cierre con un trocito de cartulina entonces voy a poner primero la primera foto para ver lo que ocupa y este es el trocito que voy a tener para hacer el cierre os voy a decir lo que mide la verdad es que es un resto de papel que tenía vale no cortéis si tenéis un trocito así os vale mirad este mide 17 y medio por un centímetro y medio pero no necesitéis uno tan grande con un resto os sirve vale yo lo que voy a hacer es meterle todo lo que me sobre hacia adentro para que así me coincida justo con la parte veis con esta parte que es la que le sobra a la foto para que cierre aquí pues tiene que estar hasta aquí el cierre simplemente cogéis la medida y dobláis donde os dé si sobresale un poquito más no os preocupéis mejor vale porque lo que vamos a hacer es ponerle aquí un imán y las esquinas de la parte que se ven pues las vamos a redondear con una troqueladora de bordes o con esta herramienta que veis que es la corner chomper voy a ponerle la de un cuarto porque si no va a ser demasiado grande la otra y ahora la parte trasera vamos a pegarla veis sobra bastante todo este trozo realmente vosotros lo que podéis hacer es no poner tanto siempre es bueno que dejéis un trocito grande pero tampoco hace falta tanto con que dejéis como 5 o 6 centímetros el resto sobraría entonces veis una vez que lo tenemos vamos a intentar ponerlo lo más centrado posible y ahora simplemente lo que voy a hacer es ponerle a esta parte le voy a poner los imanes voy a utilizar los imanes como los que me habéis visto utilizar de Backseat Grey estos que tengo de Magnetis Disc pero os valen un montón de imanes ahora cada vez que estoy viendo más hay algunos que son de neodimio que la verdad es que pegan muchísimo tengo por aquí unos cuantos estos hay unos que son más gruesos estos son muy gorditos estos de neodimio ocupan muy poquito y pegan súper fuertes entonces si tenéis que pegar algo que os cueste con eso os pegan un momento y no salen caros estos salen más caritos lo que pasa es que yo los tengo de hace bastante y bueno por eso los utilizo no lo quiero poner tan al borde porque ahora le voy a poner un trocito de papel para disimular que está aquí el imán para que no se vea lo que voy a hacer ahora es una vez que ya tengo el desplegable montado voy a decorarlo y a ponerle las fotos y a tapar los imanes así es que me vais a ir viendo cómo voy decorando con los diferentes die caps de la colección pegatinas papeles restos que me han sobrado y demás voy a ir decorándola y vais a ir viendo a ver cómo me ha quedado espero que os guste me ha quedado me ha quedado me ha quedado una vez que tenemos ya el desplegable todo decorado ya veis veis está todo decorado lo que voy a hacer es abrirlo y esta parte os acordáis que os dije que no hace falta que sobrara tanto bueno no importa porque lo que vamos a hacer ahora es darle pegamento a toda esta parte para que quede aquí pegada ahora le vamos a dar pegamento para pegar al álbum bueno ya veis una vez que hemos pegado lo que era la parte que sobrante le he dado pegamento a toda la base del desplegable darle bastante pegamento porque el desplegable pues pesa entonces se puede despegar por eso a esta parte hay que darle un poco más de pegamento de lo normal bueno pues vamos a coger la última página como os decía y yo lo voy a poner en esta esquinita que era donde me gustaba habéis visto como hacer un desplegable poder meter fijaros yo he metido en este desplegable 7 fotos vamos a hacer otro desplegable en esta página yo tengo 3 fotos y las 3 fotos no me van a caber aquí entonces lo que lo que he hecho es cortar 3 pedacitos de cartón de cartulina color craft y mide 7 centímetros y medio de alto por 10 y medio de largo lo que voy a hacer es pegar las fotos tal como las tengo aquí ya veis dejando todo un margen muy grueso a este lado veis que en el otro están los tres lados iguales pero a este lo he dejado más grueso bien pues lo que vamos a hacer es pegarlas por una cara por la otra cara no vamos a poner nada y yo en este caso voy a borrar lo que he puesto aquí yo para hacer estos desplegables generalmente lo que hago es utilizar los restos de papeles que me van sobrando así los aprovecho y hacemos pues diferentes mecanismos para el álbum eso es una manera de optimizar el espacio de que no queden todas las fotos ahí puestas y a mogollón porque bueno también está bien que alguna página sea así bien y una vez que tenemos pegadas las fotos a los tres trozos de cartulina craft ya veis los tengo a una cara no los pegáis a dos caras bueno podéis pegar a dos caras lo que pasa es que al verlos por esta cara no se va a ver no es fácil verlos veis entonces lo que vamos a hacer ahora es alinearlos bien los ponemos juntitos y vamos a hacer un agujerito en la cartulina en color craft aquí y ahora vamos a buscar un brad que le vaya a ver este queda más bonito queda como más discretito y ahora lo que vamos a hacer es darle pegamento a esta parte lo único darle bien de pegamento a los desplegables puesto que pesan bueno si les ponéis muchas fotos pesarán y bueno pues es una manera de asegurarlos y que no se estén cayendo las cosas bueno pues esto sería como queda otro de los desplegables del álbum ya veis y esto podéis hacerlo tanto con las fotos pequeñas como con las grandes si le ponéis muchas fotos o lo hacéis con las grandes yo recomiendo que debajo le pongáis algún adorno o algo para que no caiga hacia abajo lo que voy a hacer ahora es ponerle los cierres todavía no ha abultado tanto lo que pasa es que bueno tengo aquí ya os enseñé por instagram os dejaré por ahí los links porque muchas veces cuando voy de viaje y demás cuelgo cosas sobre todo en instagram es donde más fotitos y demás así suelo colgar y bueno pues tenéis los enlaces en la cajita de información por si alguna de vosotras bueno pues queréis ver por donde ando y seguirme un poco la pista ahí suelo colgar cosas y entonces os mostré mi cuaderno de viaje de Oporto vale aquí tengo toda la información entradas bueno ya veis como está de gordito y bueno lo tengo aquí puesto para que abulte un poco porque luego aparte el cuaderno también me gustaría meterlo en el álbum entonces bueno pues lo tengo ahí así es que voy a a intentar poner ahora los cierres veis justo me da el grosor mirad a ver que no se me descoloque mucho veis y todavía no he metido adornos entonces lo que quiero hacer ahora es ponerle los imanes en la tapa yo los imanes que voy a utilizar son estos les voy a poner dos bueno entonces lo que vamos a hacer es poner los vamos a poner en la tapa esta ahí como hemos hecho antes ponemos uno estos míos es que ya traen adhesivo si no pues le dais una gotita de adhesivo si es líquido tendréis que esperar y si es cinta de doble cara pues no hay problema yo pongo uno ya veis lo pego bien y el otro lo pongo encima y en este caso pues igual estos es que vienen marcados el signo del imán pero hay otros que no lo traen y ni traen adhesivo ni nada por eso os digo que depende el que utilicéis y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo vamos a intentar poner al álbum bien alineadito para que queden bien los imanes ya está bueno ya veis que ya está el cierre del álbum puesto ahora ya simplemente ya podemos forrar la tapa que ya os comenté que iba a ser este el papel que le iba a poner ¿veis? y puedo forrar también esta parte así ya los imanes quedan ahí detrás y no se ven con los restos de papel que tenía que me habían sobrado por ejemplo aquí veis le he puesto esta bandita troquelada ¿vale? en algunos papeles os lo he puesto ¿veis? aquí también en este no porque me gusta el papel así este papel me gusta queda muy bonito y si le ponía la barra como que lo partía entonces ahí no le he puesto ya os digo que le he puesto algunas y a otras no ¿eh? en este caso veis que tampoco he puesto aquí sí y aquí también un poco como me ha ido gustando ¿veis? en estas dos también y en esta última no porque estaba lo del mapa que os comenté con el desplegable ahora vamos a realizar la encuadernación del álbum y vosotros habéis visto que a ver yo iba a hacer primeramente la encuadernación del álbum con la Binditol pero ha habido un problema y es que el cartón que he utilizado para las tapas es bastante grueso y generalmente suelo utilizar este cartón para las tapas pero cuando lo utilizo no pongo tantos bolsillos entonces el problema que hay es que al poner tantos bolsillos y además utilizar este cartón no cabe por este hueco entonces bueno a ver si los fabricantes de scrap nos hacen máquinas encuadernadoras más grandes porque pensé digo bueno pues igual con la Binditol no se puede pero con la cinch sí y entonces bueno pues aquí tengo la cinch ya veis pero pasa igual tampoco cabe por aquí dentro llega a un punto en el que no entra entra un poquito pero no hasta el fondo entonces la solución que he encontrado es con la croppadile hacer los agujeros de las tapas y con la cinch hacer las páginas interiores para así que sean uniformes los troqueles puesto que esta hace círculos y esta cuadritos entonces para que no queden círculos y cuadritos pues para que todos sean círculos esa es la solución que yo he encontrado entonces si alguna vez os pasa esto pues para que tengáis una solución o por lo menos esta es la que a mí me va a servir lo que suelo hacerme es un cojo un trozo de papel de sucio papel sucio vale y lo que hago es cortarlo a la medida del álbum este tiene la medida de las tapas ya sabéis que las tapas miden un poquito más que las hojas interiores cogemos esta hoja que va a medir lo mismo que las tapas ya sabéis 19 y medio de alto y la doblamos al medio vale yo la he doblado al medio y le he puesto aquí una marca con rotulador para que vosotros veáis bien el medio marcado porque si no una doblez no veríais nada bueno pues una vez que ya tengo esto lo que he hecho es coger la cinch puesto que es la que voy a utilizar luego para el interior para que sea todo círculos voy a coger la cinch y ya veis que ya tengo marcados los círculos lo que he hecho es hacer coincidir la línea esta negra que estaba en el centro veis con esto de aquí que pone center vale es igual que el de la Vinditol en la Vinditol haríamos exactamente lo mismo vale cogemos esta línea negra y lo metemos de tal forma que la línea de center la que tengo aquí la flechita cuadre con esta y hacéis el patrón y una vez que tengáis este patrón ya lo que podéis hacer es ir a las tapas y troquelarlo mientras que el resto de de hojas sí que podemos troquelarlas con la cinch sin ningún problema porque caben bien o sea estas ya se pueden troquelar con la cinch con la Vinditol como queráis y nada pues ahora simplemente cogemos esto lo sujetamos bien bueno pues esta línea queda justo en el centro la flechita que pone center y nada pues bajamos veis ya tendríamos las dos primeras troqueladas bueno pues voy a seguir con el resto bueno las páginas interiores las veis ya están todas hechas lo que vamos a hacer ahora es como os comentaba a ver fijaros bien donde hemos puesto los imanes esta Cropadile que es la Big Vite vale o Cropadile 2 también mira lo pone aquí pero también es la Big Vite en esta no entra si queréis la que tenéis es esta entonces yo os recomendaría que este bolsillo no lo hagáis o lo hagáis después vale primero hacéis los agujeros y cuando vayáis a poner este bolsillo lo marcáis en el bolsillo y lo hacéis encima no sé si me explico o sea vosotros no ponéis los bolsillos perforáis el cartón y cuando vayáis a pegar el bolsillo os marcáis donde va el agujerito y lo perforáis en ese momento que sería otra opción lo que pasa es que yo ya lo tengo pegado y no puedo ponerme a despegar ahora todo así es que voy a hacerlo con el agujerito grande de la Cropadile bueno hacer esto con la Cropadile es a lo que yo me refiero que cuando no tenéis encuadernadora es una de las opciones de lo que podéis hacer y cómo podéis encuadernar miráis la medida con las espirales os las marcáis donde cae la espiral en el papel y os vais perforando a la misma profundidad todos los círculos pero lo tendréis que hacer con todo el álbum eso sí es un poco más trabajoso pero bueno es una opción si no tenéis encuadernadora pues hasta aquí la tercera parte de este tutorial hasta pronto adiós